¿Qué es la matrícula de la UAS? Yo, en mi carrera, en mis renglones que yo manejo tanto comunicación como cine y tal, y que cojo siempre alumnos para hacer pasantía en mi empresa y en mis proyectos, yo me sorprendo siempre con los profesionales y el tipo de persona que sale siempre de la UAS. Entonces, todos los profesionales, todos los muchachos, los jóvenes que han pasado por mis empresas haciendo pasantía están todos trabajando. No está ninguno sin trabajo. Y creo lo mismo de los que salen de ahí de derecho y creo lo mismo de los que salen de medicina. O sea que quizá eso se deba a que independientemente de la ideología política o el partidismo que exista en cualquiera de los candidatos a rectores, cualquiera de ellos ama la UAS. No me cabe la menor duda y todos, de alguna manera, siempre quieren hacer lo mejor por la UAS. Ya, alguno lo hará mejor o peor que otro. Pero todos, desde los alumnos, los profesores y los rectores, tienen algo en común. Llevan la UAS en el corazón. Pero yo le voy a decir una cosa. Primero, todo un huastiano ama, indefectiblemente, la UAS. Sí, sí, indiscutiblemente. Es una cosa fuera de serie. Podemos decir de todo y enfrentarlo, pero cuidado fuera. Ahora, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una de las grandes instituciones que tiene la República Dominicana. que yo creo que debe reenfocar su discurso porque tiene grandes recursos que aportar al país. Y que ver... No, tiene grandes recursos. Tiene grandes recursos, profesor, y chupa grandes recursos. Sí. O sea, tiene un compromiso con la sociedad de devolverle grandes profesionales al país. Porque el país paga por eso. Mire, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene especialistas en todos los ámbitos del saber. Si usted quiere consultar a un epidemiólogo, está en la UAS. Si usted quiere consultar a un cardiólogo, está en la UAS. Un especialista en geopolítica, está en la UAS. Un especialista en economía, está en la UAS. La Universidad Autónoma de Santo Domingo cuenta con el único instituto sismográfico que hay en la República Dominicana. Entonces, ¿por qué la UAS tiene tan mala fama, profesor? Porque no se han encargado de crear una política de comunicación consistente. Para la propia UAS. Para la UAS, de manera positiva. Tenemos un discurso desorganizado. Cuando usted quiere mejorar la imagen, la reputación de una institución, usted tiene que primero estudiar cuál es el problema y actuar en los problemas hacia el futuro. Y construir un discurso en el que, hacia el cual usted quiere llevar. La Universidad Autónoma de Santo Domingo no tiene eso. La universidad, yo puse un trabajo, una serie de trabajos a mis estudiantes, que algunos tenían que ver con mapear, crear un mapa de responsabilidad social en República Dominicana, para las empresas más importantes que sean responsabilidad. Y créanme, yo me sorprendí cuando un grupo estudió la política de responsabilidad social o qué hacía la UAS en responsabilidad social. Surgió una gran cantidad de trabajos que yo me quedé sorprendido. Y yo dije, bueno, aquí lo que falta es unificar un eje de comunicación para decir... Y hace esto en materia de salud, en materia económica, de asistencia social, de orientación al país. La universidad tiene una filosofía que es de construcción y desarrollo de un país mejor. Entonces, nosotros necesitamos empoderarnos de las cosas positivas de la universidad y comunicarnos. Pero primero, para eso, tenemos que crear una política de comunicación desde la dirección de nuestra academia. Fíjense que ya no suceden huelgas. En esta gestión, que yo no tengo nada que ver con esta gestión desde el punto de vista de la rectoría, fíjense, no se ha perdido docencia por problemas de huelgas en la UAS. Yo he dado clase, docencia, en momentos que hay demanda de algunos grupos sociales, que es pertinente. Ahora, nosotros podemos reclamar, es un derecho que tenemos todos los grupos. Sí, 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 y a manifestarse incluso. Ahora lo que hay que cambiar es la forma de la protesta. La forma de la protesta, pero también organizarnos y decirle a la sociedad, nosotros tenemos estos recursos y contribuimos de esta manera con el país. Y creo que no solamente los guatianos, los guatianos se van a hacer el país entero. Pero hace, cuando yo era estudiante, hace un chico, dos años, yo era estudiante BT. ¿Qué es un estudiante BT en la Universidad de Tomás Santo Domingo? Es un estudiante que estudia y trabaja. Por tu recurso económico, la universidad te dice, bueno, yo te voy a contratar como estudiante para que tú trabajes cuatro horas, tantas horas, en una unidad. Y te dedique a estudiar también. Y tiene unos pequeños recursos. Este da la puerta a la universidad. Entonces, traigo esto a cuenta. Porque yo era BT y estaba asignado a la Unidad de Relaciones Públicas y mi directora me encargó de hacer un boletín de los organismos académicos comunes. Y ese boletín a veces yo lo mandaba a los medios de comunicación. Y eran informaciones de los estudios e investigaciones que estaba haciendo la universidad y programas de desarrollo comunitario. Y muchísimos de ellos, los medios de comunicación lo asumían y lo publicaban hasta en portada. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un levantamiento de información positiva de la universidad y suministrarla a la sociedad? Y además, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una fuente enorme de noticias para los medios o para cualquiera que quiera publicar. Noticias positivas o de cualquier índole. Porque se hacen tesis de investigación, se hacen operativos de asistencia comunitaria en odontología, en medicina, en minería, en investigación marina, en todas las áreas. Entonces, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la historia de este país no se puede escribir sin tomar en cuenta los aportes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, bajo su opinión, y lo voy a meter un poquito a lo profundo, de todos los presidentes que ha tenido el país, ¿cuál ha sido el que ha sido mayor doliente del aguas? Bajo su opinión. Bueno, miren, yo no quisiera entrar en el... Me va a barajar la respuesta. Por muchas cosas, pero no, le voy a responder. Viene, viene, viene la respuesta. Primero comenzando, este presidente está haciendo un gran aporte para la universidad. Y lo primero que hizo fue acercarse, y ha visitado la universidad, creo que dos veces, y ha prometido desarrollar una serie de de instalaciones, y ha aportado recursos. Pero visto a gran escala, quizá por el tiempo también que tuvo en el poder y por su cercanía e investigación, Leónel Fernández ha sido el que más aporta a él. ¿Por qué? Porque, bueno, él es guastián, sí. Leónel era profesor de... Y fue mi profesor de... ¿De comunicación? De comunicación, de sociología de la comunicación, por si te lo sabía, especialista. Y de derecho de prensa. A mí no me dio derecho de prensa, pero sí de sociología de la comunicación. Y fue el asesor de tesis de mi hermano, Mel Munteña, y otro periodista que hizo la tesis. Entonces, Leónel aportó, desarrolló, contribuyó los centros más... A crear las infraestructuras más modernas. Sí, sí. Bueno, también le tocó, después de unos gobiernos de Balaguer, que la UAS le importaba cuatro pitos. O sea, él es el que más pudo hacer también. Pero también la universidad era antagónica con Balaguer. O sea, una cosa... Pero Balaguer también contribuyó. Pero nada como Leónel. Este presidente yo creo que está haciendo también grandes aportes. Creo que lo continuará haciendo, por las informaciones que yo tengo de compromiso. Y me extraña, yo pensaba, contrario a lo que yo pensaba, por su vínculo con otra universidad que tiene, por su origen familiar, pero no ha respondido. Y está respondiendo enormemente a favor de la universidad. Incluso hasta, aunque sea por cuidarse más, de repente va y... No sé por las razones, pero está contribuyendo. ...conversación. Ah, ya lo tenemos aquí. Óscar, de verdad, interesantísima la conversación. Si me tuviese que resumir en cinco... ...esos cinco puntos. Mire, se está cortando, se está cortando la comunicación de allá para acá. No sé si yo tengo... Resumir en cinco y perdí el audio ahí. ¿Aló? Sí. Parece que tenemos algún problema. El Internet se está yendo y viniendo. Sí. Me escucha ahora. Cinco grandes aportes. Cinco grandes aportes. Como director de comunicación. Cinco grandes aportes. Bueno, no escucho bien esa parte que me pide el señor Enrique, José Enrique Pintón, cuáles serían esos cinco grandes aportes. Pero no sé si me escucha la audiencia, el propio Pintón. ¿Aló? Cinco grandes aportes. Vamos a retomar, aunque sea para... Ya lo tenemos por aquí. Ya tengo la... Aquí el audio. Cinco grandes aportes que dejaría para la escuela de comunicación. En primer lugar, yo creo que hay que actualizar el pensum de la carrera o de las carreras, que son dos. instalar laboratorios multimedia, definitivamente para la enseñanza. Poner, desarrollar o continuar desarrollando los planes de maestría, implementar otras que también ya están diseñados de la actual gestión. fortalecer la matrícula de la academia y devolver el esplendor o reposicionar nuestra escuela en los medios de comunicación. Pero definitivamente, si me dice que resuma todo eso en dos, yo diría actualizar el pensum, la oferta académica y establecer laboratorios para las prácticas de los estudiantes. Pues muchísimas gracias, don Oscar. Un placer haber conversado de todas estas cosas tan, tan, tan interesantes, tan beneficiosas en Paraguas. Le deseo mucha suerte. Ojalá logre estar al frente de la escuela de comunicación. Lo invitaríamos muchísimas más veces para seguir hablando de este tipo de cosas. Muchas gracias a usted por la invitación y pase buenas tardes.